Para que lo goceca los patiños y su comité campesino Que venimos los parameños alerando la noche buena Tomándonos un traguito y hasta una garrafa entera Que venimos los parameños alerando la noche buena Tomándonos un traguito y hasta una garrafa entera Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Cuando llegue el año nuevo, feliz se la pasaremos Cantándole que a la grita y a todo este bello pueblo Cuando llegue el año nuevo, feliz se la pasaremos Cantándole que a la grita y a todo este bello pueblo Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Aquí venimos los parameños alerando la noche buena Tomándonos un traguito y hasta una garrafa entera Tomándonos un traguito y hasta una garrafa entera Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Ay acá también comemos, también tomamos cerveza Tráigame peca patiños pa' celebrar esta fiesta Música Música Música